De infarto, lo que faltaba, vinculan a Jaime Camil y Alejandro Fernández con los problemas legales de Juan Collado. Jaime Camil desmiente vínculos con el abogado Juan Collado. Alejandro Fernández y Jaime Camil involucrados en el caso polémico de lavado de dinero de Juan Collado. El cantante y el actor han sido vinculados con los negocios del abogado Juan Collado, quien fue detenido por delincuencia organizada y también lavado de dinero. La detención del esposo de la actriz Yadira Carrillo, el abogado Juan Collado, quien enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora dio un nuevo giro, pues no solo se han vinculado su nombre a grandes personajes del mundo político y empresarial de México, sino ahora también han salido a relucir los nombres del cantante mexicano Alejandro Fernández y el actor mexicano Jaime Camil están vinculados en este polémico caso de Juan Collado, pues hace poco dieron a conocer en varios periódicos en circulación en México que están involucrados con el abogado. Y es que se dice que Juan Collado financió varias de sus películas de estos actores y cantantes, películas que se lanzaron al cine mexicano hace algunos años. Hace poco varios medios de comunicación y prensa delataron que Juan Collado financió estas películas gracias a su empresa Caja Libertad Popular. Esta empresa que se supone hace préstamos financieros a los clientes lava dinero, en el cual tiene como socios a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. No solamente el mundo de la política están metidos en este lío, sino también estos actores. Los involucraron pues gracias a sus películas y al éxito que tuvieron. Fue dinero, pero de Juan Collado. Y obvio, el dinero de Juan Collado es el dinero del pueblo. Todo fue con dinero público del gobierno quienes financiaron y se enriquecieron. También estos actores con el lavado de dinero y los malos negocios del abogado del diablo. Sin embargo, este caso ha dado un giro de 180 grados, pues algunas revistas de circulación de chismes nacional han publicado algo delicado. Precisamente, que Juan Collado tenía relaciones con Jaime Camila Alejandro Fernández, que gracias a eso tuvieron el dinero para financiar sus películas famosas, las que hicieron Zapata, y demás películas que hizo también Jaime Camila Alejandro Fernández, de cine mexicano. Obviamente necesitaban el dinero para las películas. Juan Collado soltó los millones de pesos para financiarlas de su empresa Caja Libertad Popular. Sin embargo, esto no fue de a gratis, ya que prácticamente Juan Collado se dice que tenía relación con estos actores. Y todo por dinero para que financiara sus películas. La prensa y los medios de comunicación están indagando más en el asunto. Sin embargo, la revista mexicana más conocida de chismes publicó hace algunos días que estos tres tenían una relación más que amistad, y que gracias a eso tuvieron el dinero, la solvencia, que les dio Juan Collado el dinero del pueblo y del gobierno para financiar sus películas. No cabe duda que están involucrados más personajes en este polémico caso. Un mafioso gámster que tiene todo el mundo en su poder, no solamente a políticos sino también a actores y artistas, que con millones de pesos se encariñan y caen en las redes de las empresas mafiosas de dinero ilícito de Juan Collado. Dinero que ha adquirido del gobierno, gracias a varios expresidentes de México. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal y dale like. Presiona la campanita si te gustó. Y por supuesto, pon tu comentario para saber qué opinas. Nos vemos a la próxima.